Pues ya es el tiempo de dar paso a esta conversación que mantendremos con las personas que hoy se encuentran aquí en la mesa de la radio, como decíamos, el alcalde y la agente de desarrollo local. Vamos a dar paso a Ana, que lo tiene todo listo para iniciar esa entrevista. Pues muy buenos días, don José Antonio y doña Pepi Álvaro. Bueno, ¿qué es exactamente el proyecto de formación Aprendicex? Es un proyecto de formación dual en el cual se combina lo que es formación y empleo en unos porcentajes de un 40 y un 60%, con lo cual no estamos hablando de solo alumnos, son trabajadores también, y consiste en que estos alumnos capacitarlos para el ejercicio de unas profesiones y que le va a dar pie a que obtengan un certificado de profesionalidad con una gran importancia en el mundo laboral, no solo en España, sino a nivel europeo. O sea que no solo estamos hablando de una formación, sino de una formación y un empleo. ¿Qué especialidades se van a desarrollar? Bueno, pues aquí, por las características de nuestro municipio, tanto sociales como económicas, se han solicitado tres especialidades formativas, atención sociosanitaria en instituciones sociales, atención sociosanitaria en lo que ayuda a domicilio y actividades auxiliares a la agricultura, puesto que el mundo de la agricultura también juega un papel importante en nuestra economía. ¿Nos podría adelantar un poco en qué va a consistir cada una de estas tres especialidades? Pues, consiste en unos módulos formativos, ya que ya nos vienen especificados en el certificado de profesionalidad. Sería prepararlos, en el caso de instituciones sociales, harían las prácticas en los pisos tutelados y centros de día del municipio, dentro de la formación, dentro del proyecto formativo, que es de doce meses. En el caso de atención sociosanitaria en el domicilio, los destinatarios serían los de ayuda a domicilio, gestionados por el ayuntamiento a través de los servicios sociales. Y en el caso de atención sociosanitaria, perdón, de actividades auxiliares a la agricultura, se compone de dos líneas. Una que es sembrar secano en terreno, que no puede ser de otra manera propiedad del ayuntamiento. El secano que se sembraría sería, desde el principio hasta el final, avena, trigo, cebada y girasol. Y después tendremos otras parcelas que van a estar destinadas a lo que es hortofrutícolas, como puede ser la celga del pueblo, berenjena del pueblo. Se intenta recuperar con el proyecto la huerta, que tanta importancia ha tenido en otras ocasiones. Y, de hecho, los productos que se quieren producir, entre otros, son los locales. O sea, nos has comentado que la formación dura un año, pero que dentro de esa formación también va a haber un periodo de prácticas. A ver, la formación es un proyecto, por lo que he dicho, de formación dual, con lo cual combina empleo y formación. Realmente los alumnos son alumnos trabajadores y realizarán trabajos efectivos. O sea, sembrarán, cosecharán, abonarán, en fin, realizarán todos los procesos. La gran diferencia que tiene este proyecto de formación dual con respecto a las equiparables escuelas, perdón, talleres, escuelas-taller antiguas, es que una vez finalizados estos 12 meses de formación y empleo, tienen la posibilidad de realizar prácticas en empresas reales del municipio, que ya se han adherido a este proyecto. ¿Y a qué sector de la población va enfocado? Tienen que ser, evidentemente, personas desempleadas, entre 18 y menores de 25 años. Estas personas, digo menores de 25 años, en el sentido de que, si este proyecto tiene previsto ponerse en marcha el 18 de noviembre, bueno, pues a esa fecha tiene que tener 24 años, independientemente de que cumplieran los 25 en diciembre. O sea, la fecha de selección y a la fecha de contratación tienen que tener menos de 25 años. ¿Y dónde se puede realizar esta solicitud? Las solicitudes las vamos a tener, bueno, al alcance de todos, a través de las páginas web del Ayuntamiento de Cabeza del Buey, a través de la página del Gobierno de Extremadura, de la Extremadura Trabaja. Estarán físicamente en oficinas generales del Ayuntamiento y en las oficinas del SESPE. Es un modelo normalizado del SESPE y a él habría que acompañarle de la titulación máxima que la persona posee, así como de otros títulos o cursos a los que pueda tener la persona relacionado con la especialidad formativa. También aclarar que la persona o el desempleado que reúna estos requisitos puede acceder a más de una especialidad formativa, ¿vale?, pero tendría que presentar una solicitud por especialidad formativa. ¿Cuándo se tiene previsto comenzar esta formación? Bueno, buenos días de nuevo, Ana, José Luis, Pepi, gracias por explicar este proyecto a los vecinos y vecinas de Cabeza del Buey. En cuanto a la temporalización del proyecto, creo que me has preguntado eso, ¿no? Sí, ¿cuándo está previsto? Está previsto. Ayer se hizo la oferta de empleo al SESPE del alumnado el día 22 de octubre. Hoy, día 23 y hasta el día 29, tenemos lo que es la difusión y presentación de solicitudes, que como bien sabéis y se ha dicho en los medios de comunicación, las solicitudes se pueden recoger y cumplimentar tanto en el SESPE como en la entidad promotora, que en este caso es el ayuntamiento de Cabeza del Buey, hasta fecha límite 29 de octubre, desde hoy hasta el 29 de octubre. El SESPE, en el periodo del 7 y 8 de noviembre, sacarán unos listados provisionales en base a los criterios del decreto. Los listados definitivos se pondrán también, tanto en la entidad promotora, que es el ayuntamiento, como en la oficina del SESPE, el día 11 de noviembre. Habrá una selección por la entidad promotora, en este caso por el ayuntamiento, de los alumnos seleccionados. Tener en cuenta que son ocho alumnos por especialidad y que el decreto dice que el SESPE tiene que hacer una preselección de tres o cinco alumnos por especialidad, por cada uno de los alumnos. Es decir, que como mínimo tendría que haber una preselección de 24 alumnos o de 40. Yo creo que es más obvio hacer una selección de 24 alumnos, evidentemente, porque si no se reúnen condiciones de formación o que han pertenecido a otro proyecto formativo de formación dual, no van a ser preseleccionados. Con lo cual, no contentar a mucha gente. Siempre suele pasar el típico hecho de que cuando se ven excluidos del listado hay que explicarles, porque no tienen la titulación académica que se necesita para este tipo de proyectos. Creo que Pepi también ha comentado que son dos niveles de formación. Nivel uno, que es para la actividad de auxiliares en agricultura, que no se necesita formación académica en este caso especial. Y luego nivel dos, que es graduado en eso, que es para las dos actividades o especialidades que tenemos en este taller de empleo. La selección por la entidad será desde el 12 hasta el 15 de noviembre. También, como se hizo en el último taller de empleo, yo creo que debemos llegar a todas las personas. De hecho, nos aconseja el Servicio Extremeño Público de Empleo que, si la entidad promotora hace una selección, debe no penalizar, pero dar menos puntuación a alumnos o a personas, en este caso desempleados, que sí han tenido una relación laboral con la propia entidad. Con lo cual, eso sí lo vamos a llevar en cuenta. También se pedirá la declaración de la renta de esas personas, de esas familias, si tienen cargas familiares también, y yo creo que eso es, en una manera, justo con todo el mundo. El 18, una vez presentado, he hecho ya la selección por la entidad, por la entidad promotora, que es en este caso el ayuntamiento, el 15 de noviembre se pondrá el listado, creo que es viernes, y el 18 de noviembre empezarán las contrataciones de este proyecto de formación dual. ¿Al finalizar la formación se va a dar algún tipo de diploma o justificante que acredite la formación? Bueno, puedo decir que hay dos especialidades muy importantes, que son atención sociosanitaria en el domicilio y el de instituciones sociales, que ya personas desempleadas para buscar un empleo en ese ámbito social y sanitario, por el hecho de empresas que se dedican a ofertar ese empleo, estamos hablando de empresas de la localidad, que hacen cuidados a personas mayores en su domicilio, necesitan tener un certificado de profesionalidad, con lo cual muchos alumnos de esas empresas seguramente les interese esta formación dual que se está dando en esas dos especialidades que estoy diciendo. Con lo cual la salida laboral y profesional yo creo que es muy importante, porque eso ya va a ser una exigencia, en el 2015 creo que es una exigencia de que todas las empresas contraten a sus trabajadores con certificado de profesionalidad en esas especialidades. Y las actividades auxiliares en agricultura, al ser menor de 25 años, yo creo que le vamos a dar un empuje un poco a ese alumnado, para que se autoemplee con el tema de ganadería o el tema de agricultura, de jóvenes agricultores que se formen también en ese curso y que soliciten las ayudas, creo que el plazo máximo de edad es hasta los 40, creo. Con lo cual, mira, teniendo ya formación en actividades auxiliares en agricultura, yo creo que vamos a encaminarle a esa persona para que en un futuro encuentre un empleo, bien autoempleo o bien para, bueno, trabajo de cuenta ajena, como se suele decir. Durante la formación, ¿los alumnos van a recibir algún tipo de remuneración por el desarrollo del mismo? Sí, el importe creo que es el 60% del salario mínimo interprofesional, unos 462 o 452 euros, creo. 452, me dice Pepi, y eso desde el primer momento que se contratan, desde el primer mes, ¿de acuerdo? Aunque tengan que primero hacer una formación en el aula y luego estamos hablando que estamos hablando de un 60-40%. Luego tienen derecho también a una remuneración económica por beca, que es 9 euros por día, y creo que son hasta dos meses o tres meses, no recuerdo el tiempo, pero vamos, también se pueden acoger a esa beca. Es lo que te puedo decir en cuanto al salario de los alumnos. El salario de los profesores está estipulado también por cualquier entidad promotora que lo haga y se van a contratar creo que a seis profesionales, dos monitores en el área social, otro en el área sanitaria, un director-gestor, creo, y un coordinador de formación. Un monitor de agricultura, de agricultura correctamente, UNITA seguramente podrá ser. Esa remuneración que nos has comentado se va a cobrar durante los 12 meses. Sí. O sea, de continuo a los 12 meses. Así es. Vale. ¿Cómo surgió la idea de traer este proyecto a cabeza del WEI? Bueno, este proyecto se basa en la última entrevista que me hiciste y viene regulada en un decreto, en el decreto creo que es el 100 barra 2013, 18 de junio, que es el plan de formación Aprendicés. Entonces, la entidad promotora, en este caso el ayuntamiento de cabeza del WEI, por tener una población mayor de 5.000 habitantes, donde hay desempleados que demandan este tipo de especialidades y que, como bien ha dicho Pepi, son especialidades que tenemos empresas también que colaboren con nosotros, porque se llama formación dual también, para hacer práctica a los alumnos, que creemos y creíamos en su momento que Cabeza del WEI tenía opción y, de hecho, se ha conseguido que nos den el máximo de especialidades, que han sido tres para 24 alumnos, y con lo cual hemos decidido coger este camino solo, porque yo creo que es un camino que lo podíamos desarrollar y que, al final, yo creo que tú le digas a los vecinos y vecinas de Cabeza del WEI que consigues tres especialidades formativas y que vas a formar y trabajar también y dar empleo a 24 alumnos de tu localidad, pues cualquier alcalde se va a prestar a que ese taller de empleo, esa formación dual Aprendicés, esté en Cabeza del WEI. Se podría haber hecho de forma mancomunada, como lo han hecho otras poblaciones. Yo, en su momento, tenía las ideas claras, como otros alcaldes así lo han manifestado, y en un primer momento dije que Cabeza del WEI tenía capacidad y opciones para llevar a cabo este plan de formación y, al final, lo hemos conseguido. ¿Cuál crees que va a ser la respuesta de los jóvenes ante este proyecto? Pues yo creo que es positiva, porque, de hecho, tenemos un taller de empleo que se termina en enero, el 28 de enero creo que termina, donde se están formando y trabajando 10 alumnos de la localidad. Hay otro taller de empleo que creo que es mancomunado, que se hace en Quintana de la Serena, donde hay dos alumnos de Cabeza del WEI, creo que son dos, son dos o tres, no recuerdo, pero muy poquitos. Con lo cual, el que sea un taller de empleo mancomunado, pues significa que todos los alumnos van a ser de las distintas poblaciones que hacen ese taller mancomunado, pero no quiere decir que se reparta proporcionalmente a los desempleados o a los números de habitantes de cada municipio. Hay que seguir un baremo, que lo hace el SESPE y una preselección, y habrá gente que no tenga titulación y que nos podría haber pasado, pues que de 24 alumnos, que seguramente y con total seguridad van a estar formándose y teniendo un empleo durante un año, si lo hubiéramos hecho mancomunado, te podría decir que la cifra hubiera sido muy inferior. Una vez finalizado el periodo de formación, ¿se le podría dar alguna salida profesional? ¿Hay algo pensado? Sí, lo acabo de mencionar antes, son dos especialidades muy importantes para trabajar en las empresas locales, porque van a tener, es que las propias empresas locales que se dedican a ayuda a domicilio, etcétera, etcétera, tienen demanda, vienen demanda de personal desempleado con certificado de profesionalidad, con lo cual nosotros vamos a ir un poco más allá para que se formen las personas y para que encuentren un empleo en ese mundo laboral que yo creo que, en Cabeza del Güey, creo que tenemos tres empresas que se dedican al tema de ayuda a domicilio. Pepi, ¿recordamos las solicitudes de inscripción, el plazo y todo el procedimiento que tienen que llevar a cabo? No, de acuerdo. Es que hay un dato que es importante y es que las solicitudes deben estar registradas o bien a través del SESPE o bien a través del Ayuntamiento de Cabeza del Güey. Es muy importante que al presentar la solicitud y así como el título de formación y los otros cursos que una persona pueda tener en relación a la especialidad, en el Ayuntamiento o en el SESPE se le ponga registro de entrada, ¿vale? Es muy importante, importantísimo. Recordar que las solicitudes se pueden adquirir, o se pueden adquirir, pueden, sí, adquirirse en el Ayuntamiento, en el SESPE y en las distintas páginas oficiales de la Extremadura Trabaja y el Ayuntamiento. Y nada más, animaros, quiero decir, la formación cuesta un dinero, todo para formarnos, nuestros padres han pagado y en este caso se van a formar y van a trabajar desde el primer día 30 personas en nuestra localidad, con lo cual yo creo que es una alegría el que se nos haya concedido este proyecto. Y recordar que el plazo de presentación es hasta el día 29 de octubre a las 2 de la tarde. Bueno, pues muchísimas gracias por venir. Esperemos que muchísima gente esté interesada y acabe haciéndolo. Y bueno, José Luis. Sí, vamos a aprovechar la estancia del alcalde. Sistema de Garantía Joven de Extremadura. Más empleo. Más formación. Más aprendizaje. Talento, creatividad y energía para todos. Participa en el diseño del Sistema de Garantía Joven de Extremadura. Entra en garantiajoven.godex.es. Organizando una nueva Extremadura. Gobierno de Extremadura. Bien, pues vamos a seguir, amigos, y lo hacemos ya a las 12 y 33 minutos del mediodía en esta mañana de la municipal correspondiente al 23 de octubre. Decía que aprovechando la estancia en la mesa de la radio del alcalde de Cabeza del Buey, pues vamos a hablar de ese acuerdo entre Junta de Extremadura y Diputación Provincial de Badajoz, por la que se han concedido a los municipios. Estábamos dando esa noticia hace tan solo unos días y dijimos, en recuerdo, cuando la dábamos, algo nos tocará a Cabeza del Buey. Pues sí, pues ya podemos concretar parte de ese dinero que a Cabeza del Buey le corresponde en este programa de inversión municipal. José Antonio, ¿qué nos puedes decir acerca de este programa de inversión municipal 2013? Bueno, como bien has dicho, José Luis, un programa de inversión municipal con un convenio entre Diputación y el SESPE. En Cabeza del Buey se va a hacer una inversión en obras menores de 113.000 euros. Hemos pensado hacer tres grupos de obras, más o menos prácticamente para repartir ese dinero que tenemos en tres grandes bloques. El primer bloque tiene una cuantía de total de obra de 41.037 euros y corresponderían, por ejemplo, a reparación de la Casa de las Monjas, que es un compromiso que ya tenía la anterior corporación, porque se está cayendo. La esquina de la calle A y calle C del Pago, el acelerado de la calle A y del Pago, el acelerado también de las naves del ayuntamiento del Pago, el acelerado de las naves del ayuntamiento calle Villeta, acelerado de la guardería, acelerado del campo de fútbol y acelerado arroyo del Buey. La obra número dos tiene un importe de 35.421,54. Estoy diciendo que el importe es aproximado. Esto luego tiene que redactar la memoria el técnico, en este caso el aparejedor técnico. Sería la obra dos, el acelerado calle Libertad y el Pago, el acelerado calle Europa y el acelerado hidregaje de la fuente El Peral. He dicho un importe de 35.421 euros. Y el último bloque de obra sería todo el acelerado de la calle Doctor Fleming, con un importe de 36.541. Nosotros hemos mandado a Diputación una relación de todas las empresas de construcción que tenemos en la localidad, donde ellos tienen en cuenta que este dinero no viene a Cabeza del Buey. Se hace la inversión en Cabeza del Buey, en obras, pero quien ejecuta es la Diputación de Badajoz. Quien tiene que licitar con esas empresas se pondrán en contacto los técnicos de diputación con las distintas empresas de Cabeza del Buey, de tal forma que como son prácticamente semejantes el tipo de obra y que se basa todo en reparación de aceras y todo es acelerado prácticamente, con lo cual me imagino que los técnicos de diputación invitarán por cada bloque a distintas empresas. Si el total de empresas de Cabeza del Buey son 12, pues me imagino que invitarán por cada bloque a cuatro empresas. Estas empresas licitarán. Yo desde aquí invito a las empresas que cuando diputación se pongan, los técnicos de diputación se pongan en contacto con todas las empresas que le hemos mandado, que digo que son todas, pues bueno, lean el pliego de condiciones, se pongan en contacto incluso con el técnico municipal, el aparejador técnico del ayuntamiento, incluido con este propio alcalde, por si le quedara alguna duda. Hay que tener en cuenta que este programa de inversión municipal es para dar empleo a los parados de larga duración, pero a través del empresario local. Con lo cual, son ellos los que tienen más bien la condición de decir hasta cuántos parados puedo yo contratar en estas obras, etcétera, etcétera. Porque sí les puedo adelantar que va a primar mucho a la hora de adjudicar las obras que las empresas locales contraten a parados de larga duración. Va a primar, y puedo decirlo, más que incluso que el rebaje, el rebajar un porcentaje de la obra, con lo cual se trata de eso. Bien, quiero decir que este convenio entre Diputación y SESPE me hubiera gustado, por la capacidad que tiene este ayuntamiento de hacer este tipo de obras de acelado, pues que hubiera sido una inversión municipal, pero que lo gestionara este propio ayuntamiento. Con lo cual, estamos hablando de que en el mes de noviembre y en el mes de diciembre se podría dar bastante trabajo a parados de larga duración, que es este proyecto. Pero bueno, está hecho para las empresas locales y así lo aplaudo también. Pero bueno, como alcalde tengo que decir también lo que acabo de decir. Con lo cual, reitero en este programa de inversión que es para el empresario local que se dedica a la construcción, que los llamarán, que licitarán las obras y que tienen que estar antes del 31 de diciembre ejecutadas. Sí, porque parece ser que el acuerdo de Junta de Extremadura y Diputación es precisamente la consolidación de pequeñas empresas locales en este programa de inversión municipal. Hemos hablado del comienzo de las fechas para iniciar parte de estas obras. Hablabas del mes de noviembre. Casi que se rumorea que podría ser incluso a principios del mes de noviembre. Sí, me imagino que nosotros ya hemos mandado el valor de las obras, como bien he dicho antes, y se ha mandado una relación de las empresas que son susceptibles de ejecutar esas obras. Son todas empresas locales, ¿no? Me imagino que eso ya el plazo terminaba el día 23, que es hoy. Con lo cual, se ha mandado ya toda la relación. Los técnicos de diputación se pondrán en contacto con esas empresas, donde le hemos dado todos los datos de las empresas, teléfono, correo electrónico, etcétera, lo que tenemos a disposición en el ayuntamiento. Y los propios técnicos se pondrán a disposición. Hay que tener en cuenta que son obras sencillas, que son obras de acerado y que cualquier empresa que, bueno, que tenga el número de trabajadores que tenga que tener, pues para ejecutar las obras, el bloque, los tres grandes bloques que hemos hecho, para que haya un reparto más bien proporcional en esas obras y porque tampoco se puede decir un bloque grande que toda una empresa lo haga porque tenemos que no superar los 60.500 euros por obra. Con lo cual, hemos decidido hacerlo en tres obras. El comienzo debe ser inminente. Ten en cuenta que en noviembre y diciembre también estamos hablando de obras que se van a hacer a pie de calle, porque son asfaltados de calle, son acerados, etcétera, etcétera. Con lo cual, la inclemencia del tiempo pues también puede retrasar en un momento dado la ejecución de esa obra, ¿no? Pero bueno, el compromiso de las empresas debe ser que la tienen que tener ejecutada antes de final de año y esas son unas condiciones que ponen en diputación. No estamos gestionando nosotros las obras, es diputación quien lo realiza. Bueno, pues esta es la última hora en cuanto a información municipal, información que en este caso pues nos llega directamente del alcalde de Cabeza del Güey. ¿Alguna última limita ahora en la alcaldía, José Antonio? Bueno, ya aprovecho también que me gustaría también que me han parado algunos vecinos sobre cuándo van a empezar las obras de la EPSA 2003. Van a comenzar el día 4 de noviembre las obras. Me gustaría recordar también a los vecinos de Cabeza del Güey las obras que incluyen este proyecto de EPSA 2003, que son actuaciones en la pista del parque municipal y otras, ¿no? Entre ellos el acerado también de calle Esteban Blanco y Don Cristino, ese avineamiento y pavimentación de la pista del parque municipal, acerado en la calle Félix Rodríguez de la Fuente, pavimentación de la calzada de la calle de Noria a la primera fase, que es la calle que va hacia abajo, que no tiene salida. El acerado en los números impares de la calle Secomoyano, el pavimento de la calzada de la calle Travesía de la Cruz, que es una cosa que, bueno, que estamos también estudiándolo, pero que se aprobó. Y el pavimento de la calzada en calle Belén, la primera fase, ¿no? Estas obras tienen un presupuesto para, hablando en, ¿cómo se suele decir?, los jornales que se van a dar al régimen especial agrario, lo que es la EPSA, van a tener un presupuesto de mano de obra de 194.721,70 euros. A esto hay que sumarle también una partida en materiales, que son 70.263, y que los materiales, como hemos hecho siempre, desde que llegamos a la alcaldía, se van a licitar a las empresas locales de materiales. Eso es en cuanto al proyecto de AESA 2013. Tenemos otro proyecto de empleo estable, que es el almacén de compras municipal, que se va a hacer en la antigua nave de donde pasamos, se pasa a la ITV móvil, y ahí se va a hacer una oficina, un aseo femenino, otro masculino, un archivo y un porche. El total de esta obra, en mano de obra, son 120.606 euros y el presupuesto de materiales, que también se va a licitar, de 90.195 euros. También tiene previsto que, a mediados de noviembre, porque todo este empleo estable ya ha pasado todos los filtros de la distinta…, de la Secretaría de Fomento, está ahora mismo en Hacienda, y seguramente que para finales de noviembre, espero que sea antes, comiencen también las obras del proyecto de empleo estable. Y, por último, quisiera decir también que tenemos también una obra que tenemos que finalizar, creo que también antes del fin de año, que es el cerramiento y las pinturas de las pistas deportivas en una subvención, una aportación que nos dio el director general de deportes, Antonio Pedrera, a la petición que le hizo este alcalde cuando vino a inaugurar las pistas de pádel. Y vamos a hacer también una actuación en lo que son las pistas deportivas del polideportivo municipal que tenemos. Esos son más o menos grandes rasgos las obras que tenemos y que vamos a comenzar, si el tiempo lo permite. Tengo que decir siempre que ahora se acerca un periodo también de recogida del fruto que tenemos en Cabeza del Huay, que es la aceituna. Con lo cual yo siempre le digo a los obreros del campo que si tienen que dar jornadas en el campo y les toca trabajar, evidentemente ellos tienen la opción de elegir. Aquí no se va a penalizar a nadie ni en ningún momento. Yo entiendo que son jornales que también deben aprovechar estas personas y como en otras ocasiones se le va a dar total libertad para que ellos elijan y vuelvan a salir en otra subvención. No va a venir ningún problema. Pues muchas gracias a Juan Antonio Fernández Mora por haber estado otra vez aquí, por habernos contado toda la actualidad municipal y bueno pues siempre que haya algo le esperamos en esta mesa de la radio. Pues gracias a vosotros, muy amable. Buenas tardes. Gracias.